¡Apañeros! Nosotros somos el grado... ¡Quinto B! ¡Quinto B! Nosotros somos el grado Quinto B 2022 y somos parte del proyecto Cultivar que erige el profesor Javier Rivas. Ese año vamos a tener nuevas cosas en nuestro proyecto. Tendremos la sesión de Me Recreo en el Recreo, la sesión de Aprendamos con el profesor Javier Danza, Música y Chiremía. También tendremos el Cuento es la Interacción del Cuento, Los Informaditos de Cultivar. Y tenemos una sesión nueva que se va a llamar Los Científicos de Cultivar. En Los Científicos de Cultivar tendremos la oportunidad de hacer experimentos y grandes cosas a través de la ciencia. También tendremos ese año en Cultivar, Historias Contadas por Estudiantes. Todo eso lo vamos a tener en nuestro proyecto. Y hoy vamos a empezar con nuestro primer trabajo de investigación que se va a llamar ¿Qué hay en mi jardín? Los invito para que nos sigan en nuestro canal y aprendamos juntos. Porque nosotros somos Cultivar y Cultivar eres tú. Soy yo, somos todos. Hola amiguitos, hoy en nuestra primera salida de campo visitaremos el jardín de nuestra escuela. Una de las cosas importantes de Cultivar y de los pequeños científicos es la observación. Aquí vemos a nuestros niños analizando, escribiendo, pero sobre todo llegando a una hipótesis y después llegando a una conclusión de lo que observamos. Hoy en nuestra primera clase estamos hablando de nuestro jardín. ¿Qué hay en nuestro jardín? ¿Qué insectos? ¿Qué organismos encontramos? ¿Cómo es la textura del suelo? Si es frío, si es caliente, si hay organismos vivos o muertos. Todo eso lo estamos haciendo en nuestra primera clase de Cultivar. Porque Cultivar eres tú, soy yo, somos todos. En la clase de hoy hablaremos sobre el ecosistema y los seres vivos que habitan en México. ¡Digo ante! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esas moradas? ¿Cómo se llamó? ¿Y las moradas? ¿Puedo hacer un pincel? ¡Eso es un pincel! ¡Eso es un pincel! ¡Oiga, mire! ¡Oiga, mire! ¡No me la ve! ¡Oiga, oscate! ¡Oiga, oscate! Todo lo que hacer es la pequeña escena Javi ¿Me daño el perrito? ¡Pues obvio! ¡No, sí, lo lo que digas! ¡Oiga! ¡Blandita y también eljo! ¡Oiga, por que el azul se lasa, por empieza! ¡Desde su aguarde! ¡Das registo! ¡No tiene razón! ¡Encuentra! ¡Venga, vengan! ¡Esetablezco criterios de clasificación de lo encontrado en el jac a de los disg Después! En la primera realidad del campo, analizaremos el ecosistema. En el ecosistema hay diversidad de seres vivos que podemos analizar de acuerdo a sus estructuras y a la forma que podemos analizar sus funciones vitales. Luego de salir a observar el jardín, registro las observaciones en el cuaderno en forma organizada. Gracias por ver el video.